Bueno Nancy, decime Babi, tenemos mensajes de la gente 1150268630 Babi, recién vengo de la farmacia Vi dos personas en situación de calle Y desde el coche llamé al 108 Y me atendieron muy bien Me hicieron preguntas y me dijeron que los van a pasar a buscar Era en la zona de Devoto Soy Diana de Monte Castro Y además manda íconos así de lágrimas Que es lo que nos genera a todos Sí, claro El tema no es que los pasen a buscar Donde los dejan Algunos no quieren quedar No, además repito Hay que buscar ya una solución Hay que abrir las fábricas Hay que abrir los campos Hay que buscar la solución para darle laburo Esto me hace acordar una vez hace muchos años Con esto no hablo más porque ya hablo demasiado Había un nene aspirando cemento En una bolsa en San Isidro Y le digo, ¿qué haces el pibe? Un nene, 8 años, 10 Y salió corriendo Y lo corrí Y lo agarré el brazo Y cuando lo tenía agarrado el brazo ¿Qué hago? Me lo llevo a mi casa Ya está ¿Y ahora qué hago? Porque la verdad que le saqué la bolsa Pero le saqué la última distracción que le quedaba Y además Si se lo doy a un policía Que lo mete en preso ¿Y quién se lo lleva y lo adopta? Si los jueces no te lo dan O sea Dejalo que se muera Claro Ese es el Querer Hacerte cargo de un problema Que sabes que tiene tantas derivaciones Claro Que por más buena voluntad que tengas No vas a poder Va y vos sabés que Esta semana estuvo muy Muy en boga el tema De los VAP Que son los aires presentes Estos lugares Estos paradores Que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene Uno de ellos, el más conocido Está en retiro Yo visité tres Gracias a este laburo Que puedo ir a cárceles Puedo ir a Y mucha gente no quiere ir Porque adentro No los controlan No hay un control Digamos como la cárcel Que tenés Tenés ciertos horarios para dormir Para comer y todo Pero se roban Se abusan Hay gente que va a borracha Se roban lo poco que tienen uno al otro Exactamente Por eso Mucha gente Que ha probado el VAP Y está en la calle Y cuando los van a rescatar Les ofrece No quieren ir No quieren ir Es tremendo La verdad que es una ayuda Que también no sabés Hasta qué punto esa ayuda Pues está mal Mal llevado a cabo No lo pueden Legislar Digamos con Con policías Con guardias Con gente Porque hay que actuar Como si fuera una cárcel En ciertos casos Porque hay hasta delincuentes Que están libres Ahora la pregunta mía Es chicos Si pueden abrir un debate Y hagan un pie Vieron que la propaganda esta Que volver al colegio El adoctrinamiento Ustedes se dan cuenta El profesor con un barbijo verde Sí Esto es todo un mensaje De adoctrinamiento asqueroso De la presidencia de la nación El pibe El que hace de maestro Tiene un barbijo verde No hacía falta La verdad No hacía falta No adoctrinen más Son una mierda Como gobierno Babi El colegio Lengüitas Que está acá Que es uno de los Es del estado Pero es uno de los mejores Entrabas al patio El patio cerrado Que tiene Y tenías De punta a punta Que es gigantesco Un tremendo pañuelo verde colgado Y es un colegio De primaria El INADI Hay que ponerle ¿Eh? El INADI Hay que ponerle abajo El INADI Hay que ponerle abajo Del pañuelo verde Si tu mamá hubiese estado A favor del pañuelo Vos no venías a clase hoy Sí, no sé Me parece que Son demasiados chicos Yo estoy a favor del aborto Cada uno tiene que hacer Con su vientre Lo que quiera Sí, claro Pero Pero del estado Tenés que cubrir A toda la sociedad Sí, no a una parte Mirá Adoctrinar un chico Es lo mismo Que un abuso infantil Porque un mayor Decide lo que quiere hacer Un chico no decide Un chico no, claro Entonces Adoctrinarlo es lo mismo Que un abuso Porque le estás metiendo En la cabeza una idea Donde el chico no tiene La posibilidad de discernir Porque eso está diciendo El colegio Claro Mirá, eso pasó En todos los aspectos No es como un abuso sexual Estoy hablando Voy a aclarar Que es terrible Pero es un abuso De un cachetazo Un abuso de una orden Un abuso de poder Claro Un abuso de poder Exactamente Esa es la palabra El adoctrinamiento viene Incluso hasta Hasta en los reclamos Babi Yo pasé por Por un colegio municipal De la ciudad de Buenos Aires Y estaba el cartel De reclamo de justicia Por el maestro que murió De COVID Pero no te cuentan Los detalles No te dicen Que fue un solo día Al colegio Y que es casi improbable Que se haya contagiado De COVID en el colegio Esa persona Que lamentablemente falleció Pero te lo meten En lo político Te lo meten En lo partidario Si es un maestro Paremos las clases No, no Es el ataque permanente Que tienen ciertos gremios De la educación La ciudad de Buenos Aires Contra Horacio Rodríguez Larreta Lo viste vos recién En la publicidad Lo ven en todo De todos lados El adotilamiento Yo te estoy explicando Que a mí Me importa un carajo Horacio Rodríguez Larreta Alberto Fernández Cristina Fernández Esa es una guerra de ellos Me chupa un huevo Están peleando Por un poder Que no existe Por eso te digo No Hasta me aburre Porque ustedes Que están imbuidos En la política Dice ¿Te diste cuenta? Pergolini Renunció a Boca Porque a mí ¿Qué carajo me importa Pergolini? Para mí no es nadie Pergolini Entonces Estamos discutiendo Cosas Cristina tiene que ir presa A ver si nos entendemos Tienen que juzgarla Y si es culpable Tiene que ir presa Nada de hacerse la niña bonita Y poner a A Taylade Y poner a patrotear a la gente Querer cambiar el fiscal Querer cambiar Los que son chorros Tienen que ir preso Fraco Porque también hay que explicarle A la gente Que más allá Que el gobierno de Macri Los dejó mal La que se afanó El país fue Cristina Y si no Mirá una documental De La Rosadita Mirá los bolsos De Lopecito Mirá la pila De miles de millones De dólares Que se han llevado Del país Entonces digamos Las cosas por su nombre Porque de a poco Hacemos mucho cri cri Para decir Cristina Y volvemos No le tienen miedo No la respetan No es la líder Líder que de la fan O del escruche Yo si tengo una madre Como Cristina Quedate en casa Y no salga Bueno de hecho Es la presidenta De una asociación Invisita Así la llaman Líder es Líder de una asociación Invisita Llena de corruptos Como De Vido Como Vudú Que ahora Parece milagrosala Chorros Comunes y corrientes Que encima Nos dan órdenes Y nos patotean Y la señora Dice cuatro canzanas Y la aplaude Todo el mundo Los alcahuetes La aplauden Como si hubiese sido Un stand up Mujer graciosa Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y no son tres No son tres No nene No Hay que hacer un psicofísico Y te digo A más de uno Hay que pasarle El hisopo Por la nariz Y es la que impide Bueno Cristina Fernández De Kirchner Es la que impide Que se tome La agenda De la gente Que se ocupe El gobierno De los pobres De la inseguridad Eso es mentira Es la que impide Porque te impone Una agenda Eso es mentira Eso es mentira Es tu discurso político No pero te impone La agenda De la impunidad De la justicia No flaco Los pobres Se tienen que dedicar Gente que sepa Y los que Los que saben Laburan Y los que no saben Gobiernan Son inútiles Alberto nunca va A abrir una fábrica Al contrario Se quería quedar Con Vicentín Son chorros Ellos no No apoyan Al campo Para decir Bueno En el campo La gente puede ir No son chorros Se afanan En los campos Entonces no No hay agenda acá Son inútiles Son gente inútil Inútil para Política no Inútil para La administración De un país Porque son chorros Lo mismo Que si vos tenés Una torre De edificio Y el administrador Es chorro Entonces Ponen la guita Para la canilla Se la llevó No hay canilla Ponen la guita Para vaciar El sótano de agua Se la llevó Se inunda el sótano Ponen la guita Para arreglar Los ascensores Se afana la guita Para fumigar Se afana Eso es Cristina y Alberto Hay que elegir mejor Ahora Los datos oficiales Del INDEC Lo que mencionabas Bavi Es escalofriante 3 millones De nuevos pobres En el último año 3 millones De nuevos pobres Los datos Hace 24 horas Que Alberto Fernández No tuitea Que Máximo No escribe nada En redes sociales Que Cristina Tampoco se refirió Al respecto No hablan Callan Y los datos Son impresionantes Porque comprometen A los lugares En los que a ellos Les va mejor Y sobre todo Los lugares Que supongo Que se hacen las cosas Con Urbano Bonaerense El 51% De los Bonaerenses Son pobres La subió Alberto Fernández 15 puntos En un año Y tres meses 15 puntos Pero para un diario Kirchnerista Es la pandemia Macrista El título Era un chico Pobre Y era La pandemia Macrista Esos son los resultados Ayer no vi a mi amigo El gato silvestre Defendiendo La pobreza Que dejó Alberto Diciendo esto Lo que se viene Heredando No No Eso es inteligente Gato Hasta un punto Este dato Lo complica Al gato silvestre Río Gallego Lo gobierna Los Kirchner Desde 1991 En dos años Duplicaron La pobreza En Río Gallego De 18 A 33,2 San Nicolás Villa Constitución Debe ser De la zona Más rica De la Argentina 43,6% Concordia 50 puntos De pobreza Gran resistencia Gobernado También por El peronismo Kirchnerismo Coqui Capitanismo 53,6 El lugar más pobre Y la otra cara Porque estos números Hay cosas que no me Cierran Formosa Bajó la pobreza ¿Cómo hizo? Y bueno Fácil Vos cerrás todo Y decís Acá no hay pobre Y la gente Del otro lado Del alambrado Se lo cree Escucha Y eso que son países Que manejan Mucha Eh perdón Provincia Que manejan Mucha falopa Acá tengo un mensaje Que dice Papi te equivocás Yo con los Kirchner Hice Mucha plata Me fue muy bien Pablo Dugan Ah Claro, claro Siempre alguien hay Es entendido Hay excepciones Un momento En el que Alberto Fernández No pasó hace mucho Dijo que iba a Abrir la perilla de la economía ¿Lo querés recordar? Vamos El trabajo es lo que más necesitan Los argentinos Yo siento que Macri llegó al gobierno Y así como vos Apagás la luz de tu casa Él bajó la perilla de la economía Y la apagó Hace casi cuatro años Que los argentinos Consumimos cada vez menos Eso generó Que haya más desempleo Y que haya más pobreza En lo que va del año Cerraron 43 empresas por día ¿Cuánto trabajo hemos perdido así? ¿Y qué hay que hacer Ahora en nuestro país? Volver a aprender la economía Cuidar el trabajo Cuidar el salario Y estar al lado de los argentinos Alberto Fernández Cristina Fernández De Kirchner Precandidatos a presidente Y vicepresidenta Alberto Haceme un favor Por eso un barbijo Dejá de hablar girada Lo único Si ustedes analizan Alberto Desde que decía que Cristina sabía de la muerte de Nisman Que a Nisman lo habían matado Todas las barbaridades que dijo Todas las barbaridades que dijo en campaña Y todas las barbaridades que dice hoy A mí Cuando Yo pienso siempre Dentro de tres años Dos años y medio Cuando se vaya al gobierno ¿Va a tener vergüenza De salir a la calle? ¿No? ¿Vos decís que no? Yo creo No ¿Van a tener vergüenza? No tienen vergüenza ahora De lo que están haciendo Te pensás que van a tener vergüenza después Yo te digo, Abby También que el pueblo argentino Es un pueblo manso Y es un pueblo que olvida rápido Yo no sé si es porque Una cagada más grande Viene siempre detrás Y te olvidás de la anterior Pero la gente se olvida Vamos a decir la verdad Yo creo La gente se olvida Yo creo que Lo único bueno que hizo Alberto En este año y medio Fue dejar a De la Rúa Como Churchill Porque todo el mundo decía Que el gobierno de De la Rúa Había sido el peor gobierno de la Argentina Claro Cambió Sí, pero no recibía órdenes de nadie Se equivocó solo Cambió el rango Primero Era profesor universitario de verdad Y muy buen profesor universitario Con medalla de oro Se recibió De la Rúa Sí No puesto con el dedo No Y tampoco era suplente de cátedra Segundo Un abogado amigo Me contó que el día Que la asumió Y fue a dar una clase Para hacer demagogia A la facultad de Derecho De Derecho Pegó toda la vuelta Caminando para que lo vea Todo el mundo Por adentro Cierto ¿Es cierto? Sí ¿Viste? Para que lo vean Y le saquen La vuelta olímpica En vez de ir al aula Además que era el pedo Porque no estaba No era titular Segundo De la Rúa Tenía a su esposa Pero no tenía una mujer Que lo cagaba a pedo Y lo mandaba a hacer Las cosas que tenía que hacer Hasta lo mandado Tercero De la Rúa Se fue con unos mangos Puede ser Pero no se llevó El país puesto Y tampoco Nunca avaló A un A los corruptos Cuarto Cuarto Nunca necesitó Este Perdón Alberto Que habla de los multimedios De la Rúa Tenía a Tinelli Para sacarlo del gobierno Que era peor Que el helicóptero amarillo Lo humillaron Lo destruyeron Lo hicieron mierda Lo pusieron como fantoche La gente cuando dice Vuelve Tinelli Vuelve Tinelli con él No sé qué cosa Sí, con la academia Yo nunca le perdoné a Tinelli No me parece A mí Tinelli no me parece Mira Ni triunfador Ni gracioso Ni me parece Que es un cogedor Barro por el cuarto piso Como le hacían fama En una época Ni que eso Me parece que Fue un golpista Del gobierno de la Rúa Cuando Lo humillaron Con el oso Arturo Cuando se le reía Porque se equivocó El nombre de la mujer Ese personaje Que entra en escena Agarrándolo de la corbata Que nunca se supo Cómo entró Yo creo Yo creo 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 Que ha tenido tantas mujeres Tinelli Han pasado tantas Por el cuarto piso Que a lo mejor de la Rúa Vio bajar alguna Y dijo Será esta Porque un presidente No tiene por qué Sabe con quién te acostás Claro Entonces cuando dicen Va a volver Tinelli A la tele Digo Que va a haber un golpe de Estado Van a tener que humillar A algún político O volverá a bajarle Los pantalones A algún candidato Para que no gane O la mesa del hambre O la mesa del hambre O sea Tener como Tener como Estadista a Tinelli No Igual te digo Bobby Que cambió muchísimo Eso Año a año Fue perdiendo La temperatura La vuelta de Tinelli Vuelve Mirita Vuelve Susana Los medios Están todos No, no Pero lo que te estoy preguntando El daño Misoginia Cortarle la pollera A las mujeres Daño cultural Moral Cultural La degradación La degradación De la televisión Hacer programas en cadena No permitir que haya Ninguno nuevo Porque había comprado Tinelli es un dañino total Es como Diego Biers Entonces realmente Esa gente Hace mucho daño Diego Biers Para hacer 6, 7, 8 Cobraba fortuna En negro Y hacía mierda La imagen de la gente Y Tinelli Haciéndose el pelotudo Con gran cuñado También hacía mierda La gente Entonces Acordate ¿A quién fue Que le bajaba La Macri? La Macri Claro Porque él jugaba Para Scioli Levantaba políticos Echó el personaje Por Freddy Villarreal No, pero él Sí Y después Usaba A estos muchachos Le hacía un monio Y los tiraba Porque quedaban todos Sin laburo Lo que pasa Lo que pasa es que Yo te digo Él está dentro De un área de confort Que es esta especie De programas de baile De reality De pelea Porque Y ya bastante Poco número Recauda En comparación Con sus épocas De gloria Porque tiene miedo De salir de ese formato Y que cualquier otra cosa Que haga Le vaya peor De hecho Cada año Que arranca Arranca vendiendo El humor Arranca que vuelve El humor Que le da trabajo A los actores Todos se preparan Se prueban la más Están una semana Y después los tiene Ahí atrás Y no los saca Humilla mujeres Humilla mujeres Con Gladys Esta la tucumana Las hacen llorar Las humildes Se tratan de gordas De chuecas De todo En el programa de él Se degradan Poniendo como que Si sos gordita Sos defectuosa Porque son todas preciosas Las mías Pero no recibe denuncias Perdón No Y otra cosa Yo no me olvido De algo que me parece También gravísimo Que es Cuando En el patinando Por un sueño Hacía jugar a los enanos Digo enanos Porque eran enanos Se tiraban enanos Hacían jugar al fútbol A los enanos Con calzado Como si yo voy a jugar Con estas zapatillas Botita que tengo Me voy a caer Me voy a resbalar Me puedo partir la cabeza Y todos se reían Detrás Pero de una tentada Como cuando vos te tentás De un buen chiste Del mejor chiste Que te cuenta Que no podés parar Que te agarrás la panza De esa forma Se tentaban detrás de cámara Con ellos Esto fue Tinelli Es Tinelli Y entonces a mi Cuando alguien me dice Incluso vos Pero vos Porque tu laburo Me decís Puedes bailar con él Es lo peor que le puede pasar A la cultura Tinelli Es lo peor que le puede pasar A la cultura Además Ese miedo implícito Porque te digo El miedo implícito A Marcelito ¿Te acordás No? No, Marce Marce Ya no Ya no Es que no es nadie Marce Marce fue Un hecho casual De un momento Fue muy bueno Fue un fenómeno El tiragoma Que nos reíamos Pero después Fue un mercenario Un fenómeno fue La verdad que sí Fue un fenómeno Cambió la manera De hacer televisión Nadie lo discute No, no cambió nada Bueno Pero quiero decir Empeoró No digamos cambió No, en un momento En un momento No, 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 hijo Te equivocás Puede ser No cambió un carajo Empeoró Porque veníamos De una televisión Donde se traían Artistas internacionales Había showman Había stand-up Hizo una televisión De mierda Berreta Donde había un grupo De loquitos Que decían Voy al jurado Ay, no me llamó Marcelo Bueno Era una fiebre Era una fiebre En un momento Marcelo me llamó Y ¿sabés qué? Marcelo te llamó Sí, pero el teatro Te abandonó Porque todos los que pasaron Hasta destruyó A Nacha Guevara Flaco A Soledad Silveira No se dieron cuenta Porque el actor No necesita laburar Pero puso Actrices de primera línea Hacer el papel De la payasada Que hace él Porque es una payasada Le bajó Le subió el pulgar A políticos Con muchísima pauta Publicitaria Que recibió Con todos los gobiernos Hizo oficialismo Cuando tuvo ganas Hizo oposición También Hizo demagogia Lloró por el hambre Y ahora Lloró por el hambre Y blanqueó La imagen de Recuerdo yo En la campaña del 2013 De Insaurralde Con Jessica Sirio Lo blanqueó A Otavis A pesar de las denuncias De violencia de género De su mujer Dos cosas Dos cosas importantes Ya que estamos hablando del tema Los sueños Que se cumplían Cuando alguien ganaba Y en una escuelita De charata Había que ponerle el techo O hacer un gimnasio O lo que fuere No sé qué porcentaje Pero muy mínimo Se cumplían No se cumplían Y después La escuela reclamaban ¿Crees que te cuente algo? Conozco pilas de gente Una es Mirta Legrán Otra es Susana Jiménez Quien te habla Franchela Otra es de gente del ambiente Que meten la mano En el bolsillo Cuando hace falta Ni hablar Y no lo ponen En showmatch Ni hablar Y el que es bueno Adelante de la cámara Para tener puntos Es un hijo de puta Vos Cuando Hacés algo por la gente Lo hacés Sin decir a quien De hecho Algún compañero mío Que me ha visto Que viene alguno Me dice gracias Yo ni me acuerdo Lo que hicimos Pero los medios Son para eso Susana Susana en una inundación Creo que fue En la provincia de Santa Fe Hará unos 8 años No importa No importa No entremos A quién hizo mejor Te estoy hablando de Tinelli Entonces Que vuelva a la televisión Tinelli A mí A mí Me chupa un huevo Me chupa un huevo Mirá Te voy a decir más Un día Me invitó Campi Entonces Por favor Vení a showmatch Vení 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 Me encontré con el tipo Más desagradable del mundo Un amargo Insoportable Pedorro Que cuando se apagan las luces Se apaga el pibe Funciona con el equipo electrógeno Se apaga la luz Falso Vete una mierda No te sentiste bien tratado Ahí digamos ¿Cómo? Maestro Maestro Gracias por haber venido Un aplauso para Bobby Che copan Se cortan las luces Chau Marcelo Y estaba de espalda No se dio vuelta a saludar Pero ojo No es un resentimiento mío Se mete el saludo en el orto Lo que te estoy diciendo Que es un falluto No aparte Aparte vos vas a jugarle un juego Le vas a hacer el caldo gordo Entre comillas Porque era la época en que iba El famoso Iba el imitador Y los tenían ahí Se vestían igual Y se hacían una parodia Bueno Pero no me expliques Vos te prestaste para eso De buena onda No me presté Fui porque me hincharon las bolas Para que vaya Y yo era un boludo En esa época que iba Entonces Fui Pero la verdad Que me llevé La decepción más grande Porque tampoco quiero Que toquen la trompeta No Pero flaco Te vine a hacer una cosa de onda Que ni la cobré Igual que Nicolás Repeto Saracatunga Catunga Catunga Saracatunga Voy a Sábado Bus Claro Cuando termina el programa El tipo se va para adentro Y te deja ahí plantado Como un pelotudo Sentado Porque se la fija Pero anda a cagar ¿Quién sos? Pelotudo Entonces Nosotros engordamos estos forros Y de esto Defiendo a Suar Porque Suar le dio laburo Hizo cosas maravillosas Hay películas de Suar Que las veo Y me cago de la vida Suar es un señor Un caballero Y es educado Suar entra a cualquier estudio De invitado Y saluda a todo el mundo Y los conocen todos Lo conozco yo a Suar Desde el año 80 Con maestro Ibaimán Pero igualmente Es un señor Porque tiene talento Hace cosas Para que laburen En 200 actores Produce Produce Tiene él y que produce Y en una época Hizo ficciones Que algunas fueron buenas Todo el día Todo el día llorando Acá hay un tipo talentoso Que es el hijo De Palito Ortega Sebastián Sebastián Al que Tinelli Pero igualmente Te digo Te explico Lo veían como El sucesor del Papa Tinelli era el futuro argentino Iba a ser presidente En un momento Estaba muy Muy entusiasmado Con eso Después la imagen Se hizo medir Se hizo medir No eran Ahora yo pregunto Y también Las que bajaban Y decían Ay ya no estuve En el cuarto piso Era una gracia Voltearse alguno arriba Al chato A Tinelli Era una gracia Viste Vos sos una profesional Era un pasaje A la popularidad El pasar por el cual A mi no me llevó Al cuarto piso A mi si Nosotros vivimos Épocas Horribles Y ya se impuso Vos decís cuarto piso Y ya sabes A quién se refiere uno Y ya quedó Épocas del INADI Son esas Que había que haberlos censurado Había que haberlos metido en juicio ¿Entendés? Y otras cosas Que nosotros todos sabemos Muchas Muchas Y no las decimos Y hubo una de las chicas Que participaba Que no se quiso cortar la policía Carla Conte Y quedó afuera Eso también fue un hecho publicitario Pero igualmente Te digo Muchas que se sientan Adelante de una cámara Y critican al resto No es bueno Pero Igual quedó Quedó A la vista de todo el mundo Que siempre fue Operador político Para Quien le ponía pauta Quien le daba apoyo Para sus pretensiones personales Y demás Quedó al descubierto Por eso perdió tanto rating Esa es la causa Todo el mundo sabe Que no es el pibe Bueno de Bolívar Para nada No es el pibe Macanudo de Bolívar Para nada 10 años que hace el mismo producto Más de 15 No hombre Igual Más 25 Pero igual No es el pibe divino de Bolívar El buen pibe Ojo No compren eso Porque No es para denostarlo Ni estoy haciendo un programa En contra de Tinelli Que me importa un carajo Estoy hablando De cómo se engaña la gente Ni Cristina es honesta Ni Tinelli es el buen muchacho Ni No No compremos más Esa fantochada Además Además desde el humor Cómo caracterizás vos A un político Lo agrandás O lo minimizás Porque no es lo mismo Vos caracterizar un político Como idiota Que como un vivo bárbaro Que es corrupto En la Argentina Queda mejor un vivo bárbaro Que es corrupto Que un idiota Como la señora Quedará de la Rúa Más allá de todos los problemas Que tenía de la Rúa Pero se caracterizó De una manera propósito O como caracterizaron a Macri Uno de los quiebres En la relación entre Marcelo Tinelli Y Mauricio Macri Fue cuando Mauricio va Al programa Y después cierra Yendo Scioli con Karina Que él lo vivió Como una traición O sea No lo sabía Tinelli quería El control de la AFA Quería la AFA El negocio del fútbol Y Macri no se lo dio Esa no es la verdad Esa no es la verdad Hay otra ¿Cuál es, Bobby? Es una La verdad No, no voy a decir ¿Cuál es? Pero es una verdad Escocesa Un tema de polera